Atención, Comuna de San Pedro, habitante de la Comuna de San Pedro, un servicio de utilidad pública, se necesita, se ofrece trabajo de campo y cuidado de campo, debe ser matrimonio en lo posible mayor de 35 años. Este trabajo en el campo y la señora con cuidado también de casa patronal. Se ofrece buen sueldo para ambos, buena casa habitación, el contacto es con el señor Alfonso, comunicarse al WhatsApp o teléfono celular, anote el celular más 569-9448-3294. Repetimos, se ofrece trabajo de campo y cuidado de campo, debe ser matrimonio mayor de 35 años, esto es en el campo, y la señora también quedará también al cuidado de la casa patronal. Se ofrece buen sueldo para ambos, buena casa habitación, el contacto es con el señor Alfonso, llamarle o enviarle WhatsApp, de primer contacto al más 569-9448-3294. Este es el aviso que tenemos para la Comuna de San Pedro a través de nuestro fanpage también de Radio de San Pedro, ¿cierto? A través también de Radio TV Milipilla, Radio San Pedro Provincia Milipilla y Radio TV Milipilla. Así que ahí estamos pasando el aviso, amigos míos, y también reiteramos a aquellas personas que también quieran pasar su aviso a través de nuestras redes sociales. Cuente con nosotros a través de nuestro canal de información, de noticias y de avisos a la comunidad. Ahí dejamos el aviso entonces para la gente que quiera hoy ya contactarse, que necesita trabajar. Reiteramos, para la gente que necesite trabajar, este es un trabajo que se ofrece para un matrimonio mayores, que sean mayores de 35 años de edad. Un abrazo, Lalo Catalán por acá, acompañándoles desde Radio TV Milipilla para la Comuna también de San Pedro a través de Radio San Pedro Provincia Milipilla. Un abrazo, Lalo Catalán por acá, acompañándoles desde Radio TV Milipilla.